Así es, y mantiene esta medida la Comisión Permanente de Contingencias Copeco en los departamentos de Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Valle, Choluteca, Francisco Morazán y los municipios aledaños a la cuenca del río Ulúa. También el Comité de Alertas de la Comisión Permanente de Contingencias determinó emitir alerta verde a los municipios aledaños a la cuenca del río Chamelecón, el que incluye las zonas bajas de San Pedro Sula, La Lima, Choluteca, el margen derecho de la Villa Nueva y Puerto Cortés en el departamento de Cortés. Vamos a mostrar el mapa de Copeco donde se logra apreciar los departamentos que se mantienen con alerta verde. Repetimos, Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Valle, Choluteca, Francisco Morazán, los municipios aledaños a la cuenca del río Ulúa y también al río Chamelecón. Bueno, y mostramos a las seis de la mañana con quince minutos que muestra también.